Un Rockstar te cuenta todos los detalles de la hora y fecha de estreno del capítulo 5 de la nueva serie de HBO Max Hora de Aventura, Fiona and Kay. Recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Hora de Aventura, Fiona y Kay se basan en personajes de la querida franquicia Hora de Aventura. Está ambientada en la tierra de U y sigue las versiones del universo alternativo de Finn y Jake en un viaje de salto de un multiverso hacia el autodescubrimiento. Cuando Fiona y su compañera Kay se encuentran en la mira de un nuevo y poderoso enemigo no tienen más remedio que buscar la ayuda del ex rey del hielo Simon con apariciones de Marshall Lee y otra cantidad de personajes que nos transportan a los fanáticos de la serie a la clásica y genial familia de mundos extraños. El capítulo 5 se estrena este jueves 14 de septiembre de 2023 y de acuerdo a tu país será en el siguiente horario. Para los más impacientes la hora de salida del episodio 5 se fijó a las 3 de la madrugada en Estados Unidos equivalente a las 9 en España. En México a partir de las 3 de la madrugada, en Colombia a partir de las 4 de la madrugada, en Venezuela a partir de las 5 de la madrugada. Cabe aclarar que los capítulos se demoran bastante en subirse a la plataforma de streaming en audio latino o en el caso de España en castellano. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué expectativas tienes para este capítulo? Dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch Rockstar Resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas. Cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se sube aquí en YouTube. Ahora sí, no siendo más, nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto.